Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale Vos sabés que este Pac-Man como dice Débora, como insinúa Lucas, que es Cristina, es un Pac-Man, viste Se comió ya siete, siete hombres y mujeres de Alberto Estaba haciendo la cuenta, una es María Eugenia Bielsa, Lozardo, Trota, Felipe Solá, Biondi, Culfas Y ahora como la pieza más importante que es Guzmán, la más codiciada, y se lo comió Se lo comió con dos pancitos, dijo, adentro Guzmán Pregunta, ¿ustedes creen que esto termina acá? Yo me permito recordarles algo que dijo el Cuervo Larroque, uno de los voceros de la señora Escuchá Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Culfas y Morón Son Guzmán, Culfas y Morón ¿Escuchaste lo que dijo? Larroque Te lo repito por si no lo escuchaste Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, ya fue Culfas, ya fue Y Morón Ya se fueron Guzmán y Culfas Adivinanza ¿Quién es el próximo? Y no por Morón, ya le sacamos el pasaje a este señor divino, ministro de trabajo No le conocemos la voz Pero digo, Morón es el próximo De verdad creen que el problema es Morón, Guzmán, Culfas Como dice Débora, el problema está más arriba, va por él No va a parar ella Hasta no comérselo a él, al presidente que puso A su presidente, a su gobierno Cristina dinamita su propio gobierno Mirá lo perversa que es Y esto demuestra, lo vuelvo a decir Porque estoy convencido que el albertismo nunca existió Ni va a existir Porque el presidente siempre fue una marioneta De la vicepresidenta No le sirve más Se tira a la basura Dato Fáctico Solo queda un tercio Una tercera parte del gabinete original Muy rápido Porque el gabinete de Macri Se fue erosionando, el de Cristina también Pero este, de los 24 ministros que arrancaron allá por el gobierno científico 10 de diciembre de 2019 Quedan 8 De 24 quedan 8 Que se van a ir todos una patada Que son Cafiero, Guado, Gómez Alcorta, Morón y Catopó Discabandíe, Lámens y Tristán Bauer Todos los demás Ya no están Por diferentes circunstancias Ginés, Guzmán, Culfas, Rocia, Rollo, Bielsa Lozardo, Meoni que falleció Lo lamentamos muchísimo Trota, Salvareza Solá, Basterra y Fredrik No están más Entonces la pregunta que yo tengo Cuando llega el presidente en estos momentos a la Casa Rosada Dicen para reunirse con Cristina Es si ustedes creen que Silvina Batakis Batakis Muchachos Es la solución para una economía que está Totalmente prendida a fuego Devastada Curriculum de Batakis Que veo que le molestó Me encanta que se pongan nerviosos Creo que es lo que más disfruto Que más está nervioso Y que en las redes sociales Los energúmenos Me encanta 30 años en el Estado Escuchá Nunca pagó un sueldo Nunca una quincenita Nunca sector privado Te lo leo rápido Pues Asistente, asesora Secretaria de Menería Directora de Economía Ambiental Directora de Zonas Francas Directora de Provincias Ministra de Scioli En fin Fijate cómo piensa la vida Muy bien A ver Ministra Yo tengo a veces la sensación de que A lo mejor está mal Lo que le voy a preguntar Pero Que la derecha Las fuerzas Estas Las fuerzas del mercado Los neoliberales El círculo rojo Etcétera Ven a las reservas Como una especie De bolsa De guita Que se la pueden llevar ¿Esto puede ser así? Hay un Un círculo Muy chiquitito Como vos decías El círculo rojo Que están todo el tiempo Especulando Con los dólares Con las reservas Y que quisieran Hacerse parte Embolsarse Todo eso para ellos ¿Viste lo que es Bataki? Es lo mismo Es un calco Del pensamiento de Cristina A derecha Se junta en una cueva Oscura Y quiere saquear Al país La derecha Quiere secuestrar Las reservas Del Banco Central Que son mías Los empresarios Que son avaros Malos Codiciosos Neoliberales Tacaños Mezquinos Buitres Ergóndolecemos el cepo Que es lo que va a hacer esta señora La trajeron para meter más cepo ¿Por qué Cristina Odia a Guzmán? Porque lo veía Como un tibio Como un moderado Como un empleado Del fondo Como un neo Un empleado Del fondo monetario Que entregaba reservas Al círculo rojo A Tichint ¿Y sabés qué? ¿Sabés lo que va a terminar pasando? Vamos a terminar Extrañando La paupérrima gestión De Guzmán Yo te juro Que va a ser así Voy a decir nada Pero Guzmán Vamos a terminar Extrañando A este desastre De ministro Saliente Que es Martín Guzmán Guzmán asume Con el dólar A 67 Libre Se va con el dólar 239 Hoy ya está 270 Ya arrancamos para atrás Asume con el asado A 300 Se va con el asado A 1200 Asume con una pobreza Del 35 Alta Le deja Macri Se va con una pobreza Se está hablando Entre 40 y 50% 25 millones de pobres Entonces muchachos Voy al punto El problema De Argentina No es ni Guzmán Ni Batakis Ni Kulfa Ni Moroni Ni Feletti El problema Que este país Está manejado Por un gobierno Terminado Este gobierno Terminó Políticamente Es un gobierno Acabado Es así Sé que es fuerte Sé que duele Algunos Pero es un gobierno Terminado O lo asumimos O seguimos Con el cha 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 Viste Es un gobierno Que murió Ya no tiene credibilidad No tiene confianza Va Tiene que terminar El mandato Como corresponde Pero es un gobierno Que se quedó Sin legitimidad Política Y no se puede gobernar así ¿Quién lo demuestra Todos los días? Bueno Este hombre Que dice ser el presidente De la nación Tenemos un problema Con los dólares Sí, tenemos un problema Con los dólares ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque crecemos mucho ¿Eh? Y necesitamos dólares Para poder importar insumos Y es tanto Lo que crecemos Que aunque Tenemos récord De exportación No nos alcanzan Los dólares Por la cantidad De insumos Que tenemos Que importar Para seguir produciendo ¿Qué tenemos? Una crisis De crecimiento ¿Y qué quieren? Que lo arregle yo En dos años ¿Previch? Escribió el problema En los años 50 ¿Y ustedes quieren Que lo arregle yo En dos años? No, bueno No es así No es así Bueno Te pido mil disculpas Alberto Te eligieron Para más o menos Hacer algo Pero bueno Vos te das cuenta Que el problema Nueva Takis No son los mismos Es la conducta Mejor dicho Es la falta De conducción Política De este país Este país No tiene conducción Ni Cristina Ni Alberto Ni nadie Es un país A la deriva Entonces ¿Qué se puede esperar De un gobierno Con este presidente? Con esto Que acabas de escuchar Nadie puede creer En un gobierno Donde la escucharon A la vicepresidenta Al fin de semana Le da lecciones De poder Al presidente De la nación Departamento Nacional Del trabajo Ahí va Perón Ahí va Perón Eso fue junio En noviembre Consigue Transformarlo En la secretaría De trabajo Y previsión Trabajo Y previsión Y ahí Mis queridos Y mis queridas Casó la lapicera Y no la largó más ¿Vos te imaginás? Yo estaba pensando ¿No? Estoy como en el cine Mirando a Cristina Al vice de Merkel En Alemania Enseñándole a gobernar ¿Vos sabés la patada En el trasero Que te pone Merkel? ¿Te imaginás Al vice de Obama O de Macron Enseñándole a gobernar ¿Vos sabés la patada Que te pone Obama? O hasta este muchacho Biden Que se queda dormido No le va a gustar Nada Que su vicepresidenta Le diga Escuchame Joe Te voy a enseñar A gobernar Porque sos Un dormilón ¿No te lo imaginas? Entonces El problema de fondo Es que estamos Ante un presidente Sin carácter Sin amor propio Que nunca Se animó a hacer Lo que tenía que hacer Y ahora es tarde Vos fíjate ¿A quién puso Como ejemplo Cristina De los Escuchá porque es dramático Esto De los funcionarios Que si funcionan Dale Por eso Por eso cuando Mi amigo Carlos Zannini Les voy a permitir Una inferencia Carlos No se enoje Gran funcionario ¿Vieron? Hay funcionarios Que funcionan Hoy estoy positiva Hoy estoy positiva Sí, sí Hoy pum para arriba Guau Hoy pum para arriba A Un vacunado VIP Que reivindicó El robo De su vacuna Es el ejemplo De Cristina Para Alberto De un funcionario Que si funciona Te traduzco Lo que está diciendo Cristina es Más Zanninis Menos Guzmán Y más Zanninis Si este es el camino El que dijo No me arrepiento De haberme vacunado Se podía hacer Fui y lo hice No es ese El que dijo Verbisky No te sientas culpable Me arrepiento De no haberme sacado La foto Ese es Zannini Te das cuenta Que el problema No es ni el dólar Ni Guumán Ni Feletti Ni Batakis Es un problema moral Muchachos Es moral Es un problema De valores Valores Cada día Queda más demostrado Que manda ella Que es una inmoral Cada día Queda más ratificado Que el gobierno Está en manos De una banda De inmorales Fijate Tenemos una vicepresidenta Que le hace bullying Al presidente Que ella eligió Dale Y bueno Bueno Iba a contar Este señor Este señor Voy a leer el mensaje Que me manda Cualquiera puede leer Mi celular No sé si todos Pueden decir lo mismo Lo mismo Pero lo que está En mi celular Puede ser visto Y leído Por todos y todas Por todos y todas Estuve reunida Hace muy poco tiempo En el senado La nación Recibí A los integrantes De la garganta Poderosa Poderosa Ahí veo al compañero De garganta profunda No profunda no Poderosa 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 Pero profunda también La verdad que se merece El bullying No no Está mal Está mal Corro ese comentario Doble bullying Yo puedo abrir mi celular Y vos Alberto Y después cuando le dices Eso de garganta Poderosa ¿Vos sabés Quien tuvo que interceder Para que estos dos Hablen un ratito Por teléfono? Estela de Carlotto Estamos en manos De Estela de Carlotto Lo llamaste a Alberto Hoy para pedirle Que Bueno Que se comunique Que restablezcan el diálogo ¿Sabés? Mirá Lo llamé como un amigo Lo quiero tanto Lo conozco Es un hombre puro Entonces Yo soy una mujer Ya muy vieja Estoy bastante enferma Por eso no me ven En muchos lugares Estoy guardando reposo Por razones serias Pero voy a estar mejor Pero mientras tanto Me nutro de las novedades Y las cosas que pasan En mi país Por eso Esta Esta decisión mía Este coraje O desafío Como le quieran llamar Me salió del corazón Del alma Bueno Para él Y para ella Estela Parece que Que dio efecto El llamado que hiciste Sobre Sobre Alberto Y el consejo Que le diste Porque efectivamente Están hablando O estuvieron hablando Hasta hace minutos Con Cristina Exactamente Y ahora Ustedes Están poniendo Que Alberto Y Cristina Van a elegir Al próximo Miembro Del que Ha Este renunciado De Guzmán Entonces Ya están Están los dos Juntos Y tienen que estar Juntos Dios mío La meten Estela de Carlotto Que Pobrecita No se la escucha Muy bien La meten En el medio Un papelón Tipos grandes Gente grande Son un papelón Muchachos Estamos gobernados La sensación No por dos adolescentes Viste dos amiguitos Que no se quieren hablar No Yo no hablo Yo no hablo Entonces tiene que llamar La directora del colegio Chicos Júntense un ratito Dale Son dos minutos Y mientras tanto Los argentinos Nos estamos pegando Una piña De novela Una piña Nos estamos pegando Dólar 267 Más Estaban 205 Hace un mes ¿Cómo puede ser? De 205 A 267 Aumentó 62 pesos En un mes Aumentó 298% En lo que va De la gestión De Alberto Cuando asume Este chico Guzmán Estaba 67 Ahora está 267 Subió 200 pesos ¿Vos lo podés creer esto? Subió 200 pesos En lo que va De la gestión Rectifico No es una piña Es una debacle Porque es nuestro sueldo Nuestra plata Nuestra jubilación Realmente No Creo que no estoy exagerando Con lo que digo Nos han destrozado Destrozaron Como nunca Nuestro sueldo Nuestra jubilación Y nuestra moneda Ellos Ellos que dicen ser Nacionales Populares Progresistas Eficientes Hicieron El peor Desastre De la historia De la democracia Y no lo hizo Ni Guzmán Ni Bataki Ni Feletti Lo hicieron Alberto Cristina Y Massa Repito Massa que da pena Operando En los medios de comunicación Para que lo nombren Superministro Un papelón Terminar así Arrastrado Una De verdad Me da Pero no No lo digo con odio Me da pena Me da Pena Que Massa termine Mandando mensajitos De Whatsapp A los periodistas Y diciendo Va tal con tal Va tal con tal Porque tal vez De esa manera Me empodero Muchachos La responsabilidad Política De este desastre Es de Alberto Cristina Y Sergio Massa Y eso que todavía Lamentablemente Falta lo peor